¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo un día más al canal. Bueno, yo siempre digo, no voy a grabar, no voy a grabar, al final termino grabando, pero bueno, grabaré cositas puntuales. A ver si puedo grabar, que justo cuando me pongo a grabar me pasan cosas. Resulta que yo hoy no iba a grabar, pero digo, bueno, ahora me llega un paquete, digo, venga, pues voy a grabar. Porque si no, luego, ¿sabes lo que me pasa? Que van pasando los días y a mí se me olvidan enseñar, ¿o no? Porque hay cosas, por ejemplo, que me han llegado de verano parada y que ni siquiera os la he enseñado, se me ha pasado. Bueno, primero de todo es que esta mañana he podido ponerme la vacuna de la alergia. Hoy he estado al centro de salud lleno, se ve que como ya hay algunos médicos que la tienen presencial, la mía no, de luego, porque yo la medicación que tengo que empezar a partir de marzo, fuerte para la alergia, no la tengo en la tarjeta. Y fui a pedir cita y solo me daba telefónica, así que a nosotros no nos dejan presencial. Y bueno, me ha llegado un paquete aquí que pedí para Dime. Quise probar pedir ropa de aliexpress y me está saliendo el tiro por la gulata, porque hay dos trajes que le pedí y se la pido de tres años y es que llega súper pequeña. Este a lo mejor es que yo he pedido esta talla, pero no sé, mirad qué chiquitillo. Mirad, es súper pequeño. Y encima no tengo nadie a brindárselo. La camiseta se ve un poquito más grande y estira, pero es que pone cien. Talla cien. Es súper pequeño, la verdad. Esto no creo que se lo pueda llegar a poner, porque claro, aunque los pantalones y todo estira, quizás a lo mejor para una vez o dos, por dos euros, le está bien. Pero vamos que con aliexpress la ropa de Adai no me está saliendo bien, porque es que todo el rato me sale pequeña. Y nada, por otra parte, me ha llegado otro paquete, que son unas fundas para sofá que hemos comprado, que, bueno, yo espero no haberme equivocado y haberlas comprado las medias que son. Entonces digo, os lo voy a enseñar, por si me viene bien, pues he tomado un chelón y mucha gente buscando fondas de chelón no la encuentra. Hemos comprado así grises, como la pared aquella, para que contraste un poco, en vez de marrones. Y yo las compré marrones porque no había otro color, si no las hubiera comprado grises. Y nada, luego cuando venga David, os enseñamos cómo las ponemos, cómo se ponen o cómo pensamos que se ponen. Que llevan aquí los cubitos estos que se mincan. Y os decimos qué tal. Yo las he comprado de 1,45 por 1,85. Vamos a ver si lo hemos hecho bien. Así que eso lo montaremos después. Son las 2 menos 10 de la tarde, yo ya tengo la comida puesta. Vamos, tengo la comida puesta, que es la olla horno. Además lo he grabado para hacerlo modo real, para ponerlo en TikTok y en Instagram. Así que no he parado. Y nada, ya está. Que yo la ropa en Aliexpress, la verdad, es que no la estoy pidiendo bien. No sé si tendrá devolución. Si tiene devolución gratuita, pues lo devolveré, porque claro. No sé. Miraré a ver. Porque es que claro, no tengo a nadie a quien darse. Lo que tenga así un bebé pequeñito. Que ya os diré qué tal, porque voy a mirarlo ahora a ver. Pero no creo que se pueda devolver. Y la otra que le compré era de Mickey. Y bueno, a veces sí son un pelín más, pero tampoco mucho más. Es decir que... Que en Aliexpress no le voy a comprar más ropa. Porque es que no se pedí. Me viene toda chica. Así que nada. Que... Luego ya nos vemos cuando lo de la funda del sofá. Y os la enseñamos a ver qué tal quedan. Y si no, nos hemos confundido también. Bueno, vamos a ver si ponemos la funda. Vamos a ver cómo lo hacen las chinas. ¿Cómo lo hacen? A ver... ¿Es así o al revés? No, eso es un brazo. Esto es un brazo. Si me lo de la funda del sofá no tiene brazo. Esto es un brazo. Esto es un brazo. Así, ¿no? Me acuerdo. A ver... Así, ¿no? Sí. Ahora, una, dos. Y tres. Así es como lo ponen los chinos. Las chinas. ¿Y ahora qué me hace mi tiempo? Eh, espérate. Espérate. ¿Qué piro? Ahora ya me voy a estar. ¿Y esto? No sé qué atarlo por debajo. Te lo he dicho. No, pero... Así lo va a poner. ¿Qué calor? Muy bien, ya está. ¿Qué pasa? Pito, pito. Ay. Te vas a dejarlo se de ver a lo curro. Pito, pito. Pito, pito, pito. Pito. Pito, pito. Trae, pito, pito. Pito, pito. ¿Qué? ¿También, no? ¡Pete pinto! ¡Pete pinto! ¡Pete pinto, parece que dice! ¡Pete pinto! ¡Pete pinto! ¡Pete pinto! ¡Pete pinto! ¡Pete pinto! ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues ya está. Así ha quedado. Vamos a ver lo que dura. Mucho para lavarla no se va a poder quitar mucho. ¿Cómo le lleva una para ponerla? No por ponerla, sino que para juntar el sofá que tiene una cosa y para unirlo, pues... Cuesta un huevo. ¡Papi! ¡Ay! Bueno, vamos a recogerle el sorde y vamos a descansar. ¡Hola, hola! ¡Buenas noches! Bueno. Ya es por la noche, emocionado, todo, todo, todo. Y os vine a contar el sillón. Estoy muy contenta con la funda. Bueno, el único problema que le digo es que los rollitos blancos se salen todo el rato. Unos cuantos. Pero creo que es porque no los ponemos bien. Entonces intentaremos ponerlo mejor. Y... A ver qué tal se va mejor. Por cierto, una de las cosas antes de que se me olvide. Me habéis dicho muchas... No hemos visto el resultado del tatuaje de David y el tuyo sí. Sí, es verdad que claro. Él se lo hizo primero, se fue arriba con Adai y luego ya cuando grabé fue para despedirme. Y entonces él estaba acostado con Adai. Entonces no me dio tiempo a enseñaros. A ver si hoy me da tiempo o si no ya mañana. Porque se ha subido a dormir. Entonces... Y estos días no está bajando. Porque es que Adai se queda despierto. Es más, subo yo. Y no acostamos los tres. Porque es que no hay manera. Así que... No os lo he podido enseñar. Pero os lo enseñaré. Os lo prometo. Si ahora baja, le digo que os lo enseñe. Y si no, pues ya mañana. Es que no me acuerdo. De verdad que se me baja. Y nada, estoy subiendo el vídeo del... Del cambio de look. Que es para el miércoles. Pero lo estoy subiendo. Porque así me lo dejo preparado. Y mañana la más que tengo que hacer es miniatura. Y voy a meter el vídeo de la compra. Para que... Se vaya renderizando para mañana editarlo. Así que la vais viendo. La llena de las tentaciones. Pero seguramente lo quitaréis. Y me pondré a ver mi serie. Pájaros soñadores en YouTube. Que lo estoy viendo. Os lo recomiendo. Porque me encanta esa serie. Erkensi Kuwis. O algo así se llama. Y bueno. Pájaros soñadores. Y os sale. El único que no... Tanto los capítulos. Las menos. Y el primero tuve que buscarme. O en YouTube. Buscármelo por ahí. Para verlo. Pero bueno. Os lo recomiendo 100%. Porque es súper bonito. Y nada. Os quería enseñar también. A ver si puedo. Que... Os quería enseñar una mascarilla. A ver. Os voy a poner ahí. A ver si nos cae. Esta mascarilla. Que ayer se la vi a mi peluquera. Que la estaba recomendando en... En story. Y en... En su estado de whatsapp. Y cuando la vi le dije. Vejo. Pero por qué no me lo has dicho. Que tienen este tipo de mascarilla. Así que bueno. Os lo voy a enseñar. Vale. Se llama Line Cun. Silver Mass. Vale. Es para cabellos grises, blancos o rubios. Es vegano. Con ingredientes naturales. Vale. Mascarilla indicada para cabellos grises, blancos y decolorados. Su fórmula ayuda. Aportar hidratación, suavidad, reparación y nutrición. El color antivioleta neutraliza y elimina el reflejo amarillento. Que también está el champú. Pero bueno. Ya me... Ya me compraré el champú. Hay que dejar actores 5 o 10 minutos. Ya me dijo 5. Y es rara con abundante agua. Y bueno. Pues es morada. Yo no la he abierto. Pero se la vi a ella ayer en los stores. Y ya. Según me vaya. Si me gusta y tal. Me compraré el champú. A ver si puedo quitarla sin mancharme. Porque claro. Eso es un... ¡Vala! Huele genial. Mirad. Ella hizo esto. Vale. Y me atrevo a hacerlo porque se lo he visto a ella. Es súper espesa. Me encanta como huele. Ya os contaré qué tal. ¿Vale? Ella me dijo que podía utilizarla. Yo le dije que me lavaba el pelo dos veces de semana. Y me dijo que me la podía utilizarla dos veces. Pero yo empezaré utilizándolo uno. Y ya os contaré. Como ahora tengo recién lavado el pelo. Pues no puedo contar. Pero bueno. Y el fin de semana os contaré. A ver qué tal me ha ido. Y nada. Quería daros la buena noche. Que voy a preparar el vídeo de la compra para que se reendelice. Y nos vemos el próximo día. Que no sé cuándo será. Hasta mañana. Buenos días. Bueno. Hoy es martes. Y he traído a Daí a pelar al peluquero. Estoy esperando que salga la persona que hay dentro. Y le toca peluquero a él. Así que nada. Ahora después enseño a qué tal queda. Lo tengo ahí sentado. Y después me voy a desayunar con mi tía. Que estará la once y media del trabajo. Bueno. Estoy bañando aquí a Daí. Para quitarle los pelos. Y ahora. Me bañaré yo también. Así que nada. Me ha gustado como viene mi abuela. He estado aquí un ratito. Y ya se ha ido. Así que. A ver si termino de bañar. Lo que me toca a mí también. Un bañito. Bueno. Pues nada. Ya estamos duchaditos. Vamos a estar aquí en el peluquero. Hace un frío y que no veas. Y... Nada. Que voy a jugar un ratito. Que son la una. La cosa de tener todo hecho. Y la comida hecha. Y los platos fregados. Y todo listo. Y va a poner lavadora. Pero he dicho no. Voy a esperar a que venga David. Y así ya lo pongo todo junto. Así que nada. La verdad es que me gustan mucho las fundas. La verdad va mucho mejor. No se está saliendo por ahora. Lo que pasa es que me he dado cuenta. Que es que en algunos tubitos faltan. No sé por qué. Pero me parece que allí no hay tubo. Que hay que ponerlo. Y aquí hay que poner otro. Es decir. Y reforzar con más tubitos. Así que nada. Os dejo que he jugado un ratito. Por cierto. Mirad cómo va el tatuaje. Anoche David bajó y se me olvidó. Tengo que grabarlo. A ver si lo grabo hoy. Venga. Hola, hola. Buenas tardes. La que decía que iba a grabar. Lleva grabando todo el día de hoy. Todo el día de hoy. Nada. No me levanto en la siesta. Oye. Hemos merendado. A ver. Dale. A mí viene mi niño con su feza de la compra. Y yo voy a hacer crema de calabacín para cenar esta noche. Me voy a poner a ello. Que vamos a cenar eso. Una ensalada de col. Que me encanta. No sé si estaré acostumbrada a comerla. Yo supongo que sí. Es col picadita. Y luego ha frío unos ojillos con aceite. Y luego lo dejas que se enfríe. Y se lo echa y vinagre. Está muy bueno. Y nada. Que voy a hacer la misma de calabacín. Mami. ¡Juntos! ¡Qué bien! Y me voy a ir a editar el vídeo de la compra. Que es para mañana. Y no lo tengo entado. Venga, vamos. Bueno. Estoy haciéndola aquí. Una tortilla liada. Hop. Hop. Y ahí tiene puré de calabacín. Que ya lo he hecho. Y yo ahora, mientras se come la tortilla, se va enfriando el puré. Tengo ahí una col. Le voy a hacer la ensalada. Y ya no sé ninguna la hacemos nosotros. Que nosotros la hacemos muy sencilla. El puré de calabacín me ha salido muy bueno. Se está ahí enfriando. Y nada. Eso va a hacer. Tengo los garbanzos para el puchero de mañana también. Y madre mía, qué pedazo de col me trajo David. Con esto tengo para dos veces. Vamos. Así que nada. Voy a ver si le llevo la tortillita a mi niño o se la coma. Bueno, voy a enseñar cómo hacemos nosotros la ensalada esta de col. Yo sé que muchos sabréis comer porque es muy sencilla. Pero como también no ve gente de otros países, pues hay gente que no sabrá cómo se hace. Nada. Yo he partido la col. Le he quitado la primera hoja que está con cejilla. La he partido, la he lavado y la tengo aquí en este cuenco. Y por otra parte he puesto aceite y ajo. Ya los tengo fritos y estoy dejando que se enfríe un poco. Nada. Vinagre y sal. Y ya está lista la ensalada. Ahora ya está con una tortilla así que voy a darle el puré que ya se habrá enfriado un poquito. Ahora cuando se enfríe el aceite lo he hecho aquí. Le he hecho la sal y el vinagre y ya está la ensalada. ¡Ya está! ¡Ya está la ensalada! ¡Ya está! Mirad, veis, ya le he hecho el aceitito. Le echamos un poquito de sal. Voy a ponerme la mano. Un poquito de vinagre. A mí me gustaba antes el de manzana, pero ahora me gusta más el de vino. Está más bueno. Echamos un poquito de vinagre, está al gusto. Y lo movemos y listo. Hola, hola. Bueno, ya hemos cenado. Ya he salido yo a dormir. Hoy he salido un poquito antes para ver si Adai va quedándose mejor en su cama. Porque la verdad es que en cuanto nos levantamos de la cama se despierta. Entonces incluso he llegado a pensar en darle de nuevo su muñeco de apego para que sienta algo o huela algo nuestro, no le pase. Porque, no sé, es que últimamente se levanta a las dos, a las tres de la mañana a la cama y ya se viene con nosotros. Y, bueno, siempre digo voy a grabar el tatuado de Adai, voy a grabar el tatuado de Adai, pero nos ponemos de escosa y como que se nos olvida. Yo he estado preparando el vídeo de mañana porque mañana hay vlog del cambio de luz y compra, que claro, se me juntan dos vídeos. Y he estado terminando de prepararle las compras y tal, y ya estaba olvidado. A ver si baja, cuando baje, os lo enseño. Y el mío pues la damba tal que así, ahí, que se va descamando ya poquito a poco. Así que, bueno, nada, no voy a despedir el vlog para esperar a que baje David y enseñaros el tatu. Bien. Está gacho. No, por ahí no, el tobogán no. Venga, para allá, vamos para allá. Ay, mira, así. Venga, para allá. Venga. Toma, ¿cómo ocurre? Hola, hola a todos, buenas noches, bueno. Bueno, sí es verdad que yo ayer iba a cerrar el vlog y no lo cerré porque me he propuesto enseñar el tatuaje de David porque ya es que esto es algo raro, que digo, madre mía, es que está feo, que no voy a enseñarlo y venga, lo tengo que enseñar. Así que hoy sí que sí lo enseño y os voy a enseñar mi cena también. Bueno, nuestra cena, mirad, que langostino he preparado por aquí. Yo creo que alguna vez ya la habéis visto, que lo he hecho en la freidora, la estoy precalentando y ahora la voy a poner unos 8 minutos a 190 grados. Y perfecto, lo tengo preparado porque se está precalentando la freidora, que le queda poquito y porque todavía no ha venido David. Y puré de calabacín, que en mi vida... Y puré de colombo. ¿Quieres cenar? ¿Sí? ¿Quieres cenar ya? No. No, ¿no quieres cenar? Qué guapo está viniendo pegado. No, cariño, ¿vamos a cenar? No. Sí, vamos a cenar, bien. Uy, con tu momo. Y te voy a hacer pollito. ¿Quieres pollito? No. ¿No quieres pollito? ¿Lo que quieres? Pollo. Pollito. Zopita no hay, no hay puré. Uy. Así que nada, yo he hecho puchero. Me acabo de acordar que tengo un poquito de col todavía que me queda. Así que guardaré un poco para una ensalada, para mañana, con bacalao que voy a hacer. Y el otro poco lo he hecho mañana al puchero, para así otra comida diferente para el día siguiente. Yo no sé ni en qué día vivo, no sé qué día hoy. Miércoles. Vale. Así que nada. Que en eso estoy. Le quedan 7 minutos a la freidora de precalentamiento. Que esto era algo que yo no hacía y que he leído que hay que hacer. Y yo no lo hacía. Así que lo estoy haciendo. Y ya tiene que estar ahí. A puntito de llegar. Y en cuanto llegue, enseño el tatuaje que no lo dejo pasar más. Venga. Vamos a hacer pipi, pipi, pipi. Vamos a hacer popo, 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 popo. Pero ese no era el baile. Vamos, vamos. Hala aquí. Vamos a hacer pipi, pipi, pipi. Papi. Ay, mi amor. Vamos a hacer pipi, pipi, pipi. Vamos a hacer popo, 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 popo. Vamos a hacer pipi, pipi, pipi. Vamos a hacer popo. Y seremos un campeón. Lío, lío. Lío, lío. Lío, lío, que yo no hacía. Lío, lío, que hacía esto, tío. Lío, lío. Lío, lío, que yo no hacía. Bueno, que ya ni vamos a acostar. Se me olvidaba enseñar el tatuaje de ahí. Venga, lo voy a enseñar. Lo veo. Vale. Ahí va. Ahí está. Que no se ve muy bien porque te pilla una vena horta ahí. Te tiene una vena ahí muy gorda. Pasa que necesita un repasillo, ¿eh? Necesita un repaso en alguna. Bueno, pues nada, ahí. Ahí. Buenos días. Bueno, yo estoy aquí en el baño. Me estoy... Luzando la cara, echando las cremes. Adai está durmiendo. Me he pasado por aquí para cerrar el pelo. Hoy no vamos a salir. Hoy voy a seguir con lo del pañal. Ayer estábamos con lo del pañal, pero como le estaba diciendo a Adai, sale pipi, venga, nos vamos a ir al parque y tal. Y es la primera vez que han conseguido hacer pipi desde que estamos empezando este proceso, esta vez del pañal, pues tenía que premiarlo por todos los actos. Así que hice... Este pelo. Así que hice una super fiesta de sartos de baile. Lo estoy corriendo y me lo llevé al parque para que viera él que lo estaba premiando. Pero hoy voy a intentar estar la mayor parte del tiempo de la mañana y quitarle el pañal. Porque normalmente lo dejo una hora, hora y media, sino el pañal a diario. Hasta que llegue verano y ya lo dejé todo el día sin bañal. Pero por ahora estamos tanteando el tema. Así que nada. Yo hoy tengo... Bueno, voy a hacer bacalao. Creo que voy a hacer con una fritailla de pimiento verde, de tomate, natural y de cebolla. Y también voy a echarle al buchero, quizá ya es, col. Y voy a hacer una ensalada de col para hoy con el bacalao. Así que mientras yo hago todo eso, pues Adai estará entretenido. Un vlog para mañana. Lo tengo ya subido. Me falta solo hacer la miniatura. Y ya está. Que nada, que yo enseñé el tatu de David. O se enseñó el mío. Es que así se ve muy raro. ¿Ves? Se está cayendo ya la... Bueno... Se está cayendo ya la costra. Y bueno, la verdad es que está muy bien. Y bueno, Adai está dormido. Yo decía, bueno, voy a hacer tiempo en el baño. Me voy a lavar la cara. Me voy a echar la crema. Digo, a ver si se levanta. Pero no se levanta. Pero seguramente en cuanto baje, se levanta. Así que yo me voy a bajar. Me voy a ir preparando el desayuno. Y cuando ese elefante, pues se voy a por él. Y nada más. Que ya me despido aquí del vídeo. Que espero que os haya gustado mucho. Si os ha gustado, le deis a me gusta. Compartid y suscribíos. Para vernos un día más. En el canal. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chau!